¡Muy buenas gente! Bueno, pues estoy de visita en el clan Atrapados, ¿vale? Así tal cual lo veis escrito, es un clan pequeñito, es un clan modesto Bueno, tiene un canal de Youtube que han empezado hace poquito Se llama Clash of Atrapados, por si queréis buscarlo, ¿vale? Clash de Clash of Clans of Atrapados, con mayúscula En fin, es un clan que en principio no debería llamaros la atención Pero ha ocurrido algo bastante interesante en esta guerra Y eso es lo que os voy a enseñar en esta rareza, ¿vale? Esta es la guerra más injusta que he visto, yo creo, hasta ahora En Clash of Clans, es un bug, es un glitch Ha pasado una cosa muy rara en esta guerra Y que es lo que quiero enseñaros en el vídeo Bueno, ya sabéis que los emparejamientos de Supercell Bueno, pues tienen una inteligencia artificial en virtud de la cual En teoría, cuando te emparejan con un clan para hacer guerra Tienen en cuenta el nivel de tus héroes Tienen en cuenta el nivel de tu base De tus defensas, de tus muros El nivel de tus tropas O sea, tienen en cuenta todo eso Para emparejarlos No tienen que ver para nada No se tienen en cuenta las copas No se tienen en cuenta las copas totales del clan Eso no importa Solo importa Cómo de fuerte es tu aldea defendiendo Y cómo de fuerte es tu aldea atacando Es decir, cómo de fuerte son tus tropas para atacar Entonces, eso es lo que en teoría Tienen en cuenta Supercell No solo de ti, sino de todo tu clan Hacen como la media Y te emparejan Entonces, pues bueno A veces ya hemos visto que hay cosas Hay graves deficiencias Porque hay veces que te emparejan con clanes Que son notablemente más difíciles que el tuyo Bueno, pero eso es otro tema Aquí es distinto ¿Vale? Aquí Supercell directamente El tío que hace los emparejamientos El borracho ese que a veces te empareja con clanes super pros Cuando tú no eres así Aquí ya directamente ya se le ha ido completamente la pinza Y ha dicho, bueno Pues el clan atrapados Dice, va, pues a estos pobres que son muy malos Lo que vamos a hacer es Vamos a ponerles 15 personas Y al otro clan Para, os digo, para darles ventaja Y al otro clan lo dejamos con 10 Si, si, estáis viendo bien, eh 15 personas tenían en la misma guerra Atrapados Y te vas al otro lado Y 10 ¿Vale? Os lo enseño aquí Para que lo veáis ¿Vale? 15 Frente A 10 O sea, alucinante Ellos Atrapados competía con 5 personas más En esta guerra de clanes Tenía 5 ataques más De hecho, lo veis aquí En los resultados de la guerra Debajo de las estrellas 27 de 30 atrapados 19 de 20 los otros O sea, alucinante Que estaréis todos pensando En plan de Joder, pues yo firmo una guerra así ¿No? Que me den más ventaja Que me den más jugadores Claro, aquí lo paradójico Es que yo también he pensado eso Pero luego Te pones a mirar y dices No, no Es que es mejor tener menos gente Y dices ¿Por qué? Son menos ataques Y dices Ya, ya Son menos ataques Pero también son menos bases A las que sacarle estrellas Quiero decir Imaginaos, por ejemplo Que el clan Vauchos clan Quiere hacer 30 estrellas ¿Vale? Vamos a por las 30 estrellas Bueno, pues como son 15 aldeas Los que tienen atrapados Tendría que hacer Única y exclusivamente 2 estrellas por cada aldea Es decir Si le hace 2 estrellas A todas las aldeas Al final Vauchos clan Tendría 30 estrellas Vamos a ver atrapados ¿Qué tendría que hacer atrapados Para tener esas mismas 30 estrellas? Pues a estas 10 bases de aquí Habría que hacerle 3 estrellas A todas Eso no es justo O sea, es mucho más complicado Hacer 3 estrellas A 10 bases Que hacer 2 estrellas A 15 ¿Vale? Por mucho que sean menos personas Las que tengan que atacar Pero en teoría Al final Lo que parece que dices No, aquí lo que pasa Es que los de Vauchos clan Son muy pros Entonces vamos a darle Un poco de handicap A atrapados Vamos a darles un poquito De ventaja ¿No? Y entonces Vamos a darles 5 miembros más ¿No? Lo mismo que cuando haces Cuando eres pequeño Que juegas al pilla-pilla Y dices Venga, venga Te doy ventaja Corre, corre Y luego sales tú más tarde Si eres tú el que corres más rápido Pues aquí parece que han hecho lo mismo Pero resulta que eso Al final se vuelve en tu contra Porque lo mejor Es tener menos miembros ¿No? Bueno Cosas bastante paradójicas Me imagino que todo esto Habrá sido un galimatías De cara a luego A calcular A ver, esto está en resultados de guerra A calcular la La experiencia del clan Porque Porque claro Esto lo mide Por conseguir 18 estrellas ¿Vale? Te dan 25 25 puntos Pero que 25 25 puntos de experiencia del clan Pero claro 18 estrellas Es lo que os estoy diciendo Es mucho más difícil conseguirlas O es mucho más difícil Que las consiga atrapados Que 18 estrellas Es prácticamente Hacerle 2 estrellas A todas las bases del otro Porque solo tenía 10 Es mucho más difícil Para atrapados Que para los otros Que 18 estrellas Es prácticamente Hacerle 1 estrella A cada aldea Y si acaso alguna Hacerle 2 estrellas Con lo cual Bueno pues Ya os digo Nunca había visto nada igual Es un Claramente es un fallo del juego Es un bug Que en principio No tendría por qué Volver a ocurrir Pero bueno Pues que lo sepáis Que ha ocurrido En este clan Les ha ocurrido A los compañeros De atrapados Y la verdad es que Bueno pues Llama bastante la atención A mi me ha llamado Poderosamente la atención Y bueno pues Quería compartirlo con vosotros Que sé que todas estas cosillas De cuando el juego falla Cuando algo no sale Exactamente como tendría que salir Pues llaman bastante la atención Y más en este caso Que con las guerras de clans Y los emparejamientos Pues tiene tela marinera También las cosas que Que a veces O sea los clanes Con los que a veces Nos tenemos que enfrentar Que vamos Eso nos pasa a nosotros Y seguro que os pasa también A vosotros Así que nada Pues es simplemente Una curiosidad más Una rarecilla del juego Espero que os haya gustado Y que os resulte interesante Compartirla con los miembros De vuestro clan también Para que se echen unas risas A costa de los pobres atrapados Que tuvieron que competir Aparentemente con ventaja Pero realmente con mucha desventaja En esta guerra Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad Que los ataques Hay que hacerlos Sin prisioneros ¡Suscríbete al canal!